Es el nuevo punto de salida y llegadas en la capital para la ruta Batabano-Gerona-Batabano. La inversión posee un costo que sobrepasa los 300 mil pesos, de ellos un alto componente en moneda libremente convertible. Todo lo que representa lista espera y confirmación funcionará aquí en esta terminal. La apertura de la terminal de 26 también tendrá en cuenta a los pasajeros que llegan a la estación central de ómnibus nacionales en La Habana, procedentes de provincias y que van hacia la Isla de la Juventud y a quienes vienen de Nueva Gerona con destino a regiones del país. Habrá un ómnibus que los recogerá en la terminal de ómnibus nacionales hasta esta terminal y viceversa. A pie de obra avanza la colocación de elementos y el acabado. Nunca antes habíamos contado con una terminal con el confort que hoy tenemos. El compromiso de todos los trabajadores y además el del pueblo, tanto Pinero como el resto del país, me imagino que sea el mismo de cuidar la terminal. Coincidiendo con la conclusión de la obra, Viajero informó sobre la comercialización de capacidades en la ruta hacia y desde la Isla de la Juventud. Una segunda salida de las embarcaciones para los miércoles y los viernes, esto hasta el 15 de enero. La segunda salida del viernes tiene incluido el servicio intermodal desde Pinar del Río hacia la Isla de la Juventud. A la inversión de la avenida 26 se suman los trabajos en la terminal de pasajeros de Batabanó, provincia de Mayabeque, desde donde salen y llegan las embarcaciones. En todos estos proyectos se impone ahora el cuidado y preservación de lo que con tanto esfuerzo y costo financiero se ha alcanzado para beneficio del pueblo. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.